Y con vehemencia rechazó el fiscal general Francisco Barbosa el ataque de un grupo de indígenas a las instalaciones de Semana. Advirtió el fiscal general que es completamente reprochable que cualquier persona, entidad, organización, intente atacar la libertad de prensa y que eso fue justamente lo que ocurrió en las instalaciones de Semana. Rechazar de la forma más vehemente cualquier ataque a cualquier medio y a cualquier periodista en Colombia. Yo creo que parte de, pues en el momento en que se pierda la libertad de expresión y se pierde el periodismo, yo he sido objeto de críticas por parte de muchos medios de comunicación en muchos temas y yo creo que lo que uno tiene que hacer simple y llanamente es tomar atenta nota, corregir cuando haya que corregir y continuar en el ejercicio. Aseguró el fiscal que ya se adelantan las investigaciones correspondientes y que lo que ocurrió en las instalaciones de Semana fue un acto criminal y quienes cometen actos criminales son delincuentes. Yo rechazo que se haya hecho esa incursión por parte de esos delincuentes a la sede de Semana. No puede ser admisible para ningún ciudadano en Colombia, que ningún medio de comunicación sea objeto de ataques de ese nivel. Aquí tenemos que ser muy claros. Dicho esto, la investigación se inició, ya hay un fiscal y un equipo de investigadores. Las investigaciones continúan, fue lo que dijo el fiscal general Francisco Barbosa y que ya tienen identificadas a las personas que estuvieron allí promoviendo, organizando y liderando ese ataque a las instalaciones de Semana y que en los próximos días se podrían conocer algunos resultados preliminares. Gracias. Gracias. Gracias.